¡Hola, Gran Poderoso! Aquí os traigo un nuevo blog de vacaciones. Esta ya es una ciudad grande, en Aragón, que se llama Teruel. Aquí la podéis ver en el mapa. Bueno, pues esa ciudad, ya digo, es muy grande, pero la zona esta de aparcamiento de caravanas estaba, digamos, a la parte de las afueras. Igual que había centro comercial al lado, había un al campo, había también una tienda de deporte, pero lo que era la ciudad-ciudad quedaba bastante lejos. Fuimos andando de la zona de las caravanas, queríamos ir a la parte antigua, pero ¿qué va? ¿Estaba todo cerrado? ¿Era una ciudad zombi? No se veía nadie por la calle, vale que llegamos de tarde-noche, pero era un sábado por la noche, no sé, la gente no sale. Me veíamos, veíamos poquísima gente y era verano, era agosto, y estaban todas las persianas tiradas abajo, todas las puertas cerradas, las ventanas, era una ciudad zombi. ¡Rarísimo! Así que encontramos un Domino's Pizza y nos comimos una pizza, nos la llevamos para la caravana y ya está, porque es que no veíamos nada, hasta los bares no había nadie, no sé, una cosa muy extraña. Vimos solo uno que era así tipo kebab, otro que era de comida china, pero no había gente. Así que pasamos de eso y dijimos, bueno, la mañana siguiente, que es domingo, a ver si hay más gente y íbamos para allá. Entonces bajamos ya lo que es la zona antigua, lo que es el centro de la ciudad y todo eso, y allí ya era diferente, allí había todo un montón de gente. Se ve que toda la gente queda en esa parte, pero no entiendo, en la otra parte hay también pisos, no sé por qué se veía todo tan cerrado. Pues estuvimos haciendo un montón de fotos, que ahora las veréis, es el del vídeo que habrá más fotos, porque la verdad es muy bonito, tiene mucho que ver, porque al ser ciudad grande, pues ya es diferente y hay mucha parte histórica y es precioso, me ha encantado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que os haya gustado este vlog Este es más de imágenes No tanto de explicaciones No tan story time Pero bueno Es bastante largo y espero que os guste Ahora ya solo me quedan dos Que son muy muy diferentes Y diréis, Montse, tú fuiste allí Pues sí Ya descubriréis dónde Nos vemos Bueno, si has llegado hasta aquí No te vayas Hay muchísimos vídeos más Y dime qué contenido te gustaría ver Pide sin miedo Es gratis